Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Nice Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, pedazo de vídeo el que hoy os traigo, ya os lo adelanto, pedazo de vídeo el que hoy os traigo, porque va dedicado, digamos así, a todos los aficionados a la caza, obviamente, todos los aficionados a los cuchillos lo vais a ver, pero especialmente con cariño a los cazadores, ¿por qué? porque son dos piezas increíbles, son dos piezas muy buenas, son dos piezas muy económicas las que hoy os vengo a enseñar, y ambas forman lo que para mí es el kit perfecto de caza, es un vídeo recomendado a los que se están iniciando en el mundo de la caza, a los que ya son cazadores y quieren cambiar y comprarse algo nuevo, y sobre todo también a la gente, a los familiares de esos cazadores, a los amigos de esos cazadores que llega un momento y no saben qué comprarles, ¿vale? así que este kit, o esta navaja y este cuchillo creo que son el regalo perfecto para cualquier cazador, hoy vengo a hablaros de la serie Pursuit de la marca americana Buck, o como decimos aquí en España, Buck, así que si queréis ver qué hay dentro de estas cajitas, solamente tenéis que esperaros a después de la intro bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí, toca enseñaros, toca que conozcáis la serie Pursuit de esta marca americana súper conocida llamada Buck, supongo que sabréis que la navaja vendrá en esta caja pequeña y el cuchillo en esta caja grande, quiero deciros que dentro de la serie Pursuit hay varios modelos diferentes, yo he escogido los que a mí particularmente me han gustado más, ¿vale? por ejemplo, de la navaja, este sería el modelo de navaja grande, porque hay una serie small, y el cuchillo sería el cuchillo grande, creo recordar que hay un cuchillo más pequeño y además hay un cuchillo con la hoja desolladora, ¿vale? con la hoja gancho que llaman, ¿vale? yo he cogido, vuelvo a repetir, los dos que más me han gustado deciros que el color lo vais a ver ahora, pero que también existen en color naranja, se fabrican en color naranja, aunque a España aún no han llegado y no sabemos si llegarán así que, ahora sí, ha llegado el momento de ponernos a ver de una vez esta serie Pursuit de Buck, para mí, repito, el conjunto perfecto para cualquier cazador ¿por qué? entre otras cosas, lo que más me ha vuelto loco es la funda, me ha gustado muchísimo la funda de estas Pursuit, una funda, una especie, digamos, vamos a dar un poquito más de luz, ¿vale? una especie, digamos, como de funda de neopreno, muy resistente, tiene pinta de aguantar muchísimo, en color verde y negro, y voy a acercaros un poquito más para que la veáis, ¿vale? muy, muy resistente, es una de las cosas que más me ha gustado, ¿vale? veis que la podemos poner en los dos sentidos, o así en horizontal o también en vertical y ya os digo, es una especie como de neopreno, muy resistente, muy resistente, pero flojita, ¿sabes? que no pasa, que no nos molesta al llevarla en el cinturón ¿vale? veis? blandita, pero muy resistente con el logotipo de back, aquí en la parte frontal, y ya os digo, una especie como de nylon, no especifica exactamente muy bien la marca, qué material es pero ya os digo, para que os hagáis la idea, como si fuese neopreno vamos a abrirla, y vamos a sacar lo primero, la primera, de estas dos increíbles piezas para cazadores y os estoy hablando de la navaja, por ahí os estaré dejando el código de producto, ¿vale? la referencia del producto para que sepáis exactamente cuál os estoy enseñando ya os digo, esta navajita en concreto, creo que la hay en un tamaño más pequeño pero, pero, para caza, pues está muy bien este tamaño como estáis viendo, juegan con el negro y el verde esos colores tan característicos del monte, de la caza, ¿no? navajita muy chula la primera sensación cuando la tenemos en la mano es que pesa muy poquito luego os diré el peso, pero pesa muy, 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 muy poquito y como estáis viendo, viene con apertura Zoom Stutz o de tipo perno así que para abrirla, simplemente necesitaremos una mano ahí está una vez abierta, ¿qué nos llama la atención? pues esa hoja, esa pedazo de hoja de tipo Drop Point y sobre todo ese vaciado que lleva, ¿no? vaciado, tiene que ser cóncavo por narices, es cóncavo este vaciado corta que no os podéis ni imaginar y luego me gusta mucho ese contrafilo que lleva en la parte de arriba esa curvatura que lleva en la parte de abajo que es ideal para hacer los cortes, ¿no? los cortes más precisos bueno, un Drop Point en toda regla ¿qué os puedo contar de esta hoja? pues que, como no, está fabricada en acero 420HC height carbon, con alto contenido en carbono con una dureza de 58HRC ¿qué deciros de este acero? pues que es el archiconocido acero de la marca BAC un acero que es un acero, digamos, normal pero que ellos, gracias a su tratamiento térmico hacen que ese acero tenga mayor calidad que cualquier acero 420HC un acero muy conocido dentro de estas navajas que no dejan de ser, digamos, navajas económicas no estoy diciendo que este acero sea el mejor acero del mundo no, no, no pero dentro de lo que es el precio es un acero muy, muy, muy bueno vamos a seguir mirando la hoja porque como estáis viendo pone la marca BAC el logo, USA y aquí pone una pequeña referencia con un símbolo que recordéis que estos símbolos esto, esto, esto a ver si lo podéis ver ahí ahí mejor estos símbolos nos indica la fecha de fabricación de la navaja aparte de esa referencia, ¿no? fijaros en la hoja una hoja realmente brutal otra cosa que me gusta mucho es esa cremallera que lleva en la parte de arriba del lomo ¿vale? ya os digo para hacer trabajos pues más específicos más, más ¡ay! cuando tengamos que desollar nuestro, nuestra caza nuestra pieza ¿vale? pondríamos el dedo índice aquí y haríamos este gesto así de esta manera despezaríamos o bueno sí quitaríamos mejor dicho desollaríamos la piel de nuestro de nuestra pieza ¿no? es muy cómoda una vez que la tenemos en la mano esta navaja es muy muy, muy, muy cómoda es una navaja ideal como os decía antes para los cazadores la hoja viene terriblemente afilada terriblemente afilada y pasando a hablar un poquito del mango deciros repito que es un mango muy cómodo muy bien hecho como estáis viendo ¿vale? encaja perfectamente en la mano luego os daré las medidas y el material en el que está hecho es nylon relleno de vidrio y se le llama Versaflex ¿vale? es una especie como bueno pues eso de nylon pero nylon con un toque como vidrioso ya os digo muy, muy cómoda muy, muy cómoda el sistema de bloqueo que lleva sería midlock ¿vale? un backlock pero más a la mitad de la pieza por lo que sería un midlock y para cerrarlo pues se cierra de manera muy sencilla muy, muy sencilla no sé si no sé si podría llegar a lanzarla no hombre lanzarla le cuesta más ¿vale? porque el eje está bastante apretado y es para abrirlo a una mano pero está muy bien y con uno de los mejores sistemas de bloqueo del mercado ¿no? el backlock o el midlock llamadlo como queráis otra cosa que me ha gustado muchísimo también es que en la parte de atrás para este tipo de trabajos tan rudos y tan y tan muchas veces donde tenemos que aplicar muchísima fuerza me gusta muchísimo que lleve el agujero para el cordón fiador ¿no? y me gusta mucho la combinación de colores ese verde y negro muy, muy de caza y repito es yo creo que la navaja ideal calidad-precio para cualquier cazador ¿no? y vamos ahora con su hermano mayor el cuchillo ahora sí aquí tenemos algo muy, muy potente y fue lo que me enamoró para hacer este vídeo ¿no? viene la misma funda el mismo tipo de funda esa funda digamos como de neopreno es una pasada fijaros aquí es realmente una pasada solamente lleva un sistema para colgarlo ¿vale? que sería de porte pues largo yo creo o sea porte alto no, de porte bajo bueno está muy bien también muy resistente repito tiene pinta de durar mogollón con doble costura a mí me gusta mucho me ha gustado muchísimo y repito por eso está aquí vamos a sacarlo de aquí y como ve como vais a ver ahora viene protegido con una especie como de funda a su vez plástica para que obviamente lo que es la hoja no corte la funda el propio cuchillo no corte la funda las funditas son muy ligeras es algo que me ha gustado mucho y que no hace que el cuchillo sea más pesado muy muy ligeras no sé lo que pesan pero son muy 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 ligeras vamos a poner eso por ahí y ahora sí vamos a coger este maquinote fijaros que pedazo de cuchillo esto es maravilla pura de verdad si tenéis la oportunidad de haceros con ello no lo dudéis es el regalo perfecto es el kit perfecto para un cazador y es el regalo perfecto para un cazador de verdad mujeres que me estéis viendo parejas que me estéis viendo lo que sea si tenéis una pareja que caza un familiar que caza lo que sea podéis regalarle tanto el cuchillo como la navaja o el kit completo porque son maravilla y a un precio excelente al que nos tiene acostumbrado siempre BAC fijaros misma hoja mismo vaciado vaciado cóncavo una auténtica pasada el cuchillo es brutal el cuchillo es realmente brutal el típico cuchillo de caza misma hoja tipo drop point con esta curvatura abajo para hacer los cortes más precisos en el lomo también lleva esa cremallera para hacer ese corte más preciso luego otra cosa que me ha gustado que no lleva la navaja es que aquí en el lomo en lo que sería el mango ya pero en el lomo de lo que sería la hoja también tenemos otra cremallera para apoyar nuestro dedo pulgar para hacer también otro tipo de cortes cuchillo enterizo obviamente va hasta aquí hasta atrás y algo que me ha llamado la atención y que no he sabido saber para qué y os pregunto a vosotros y fijaros que mi padre caza le gustaron muchísimo estos cuchillos y no llegamos a saber para qué trae esta cremallera aquí en la parte de atrás mira que le he estado dando vueltas por si tenía otra forma de cogerlo mira que le he estado dando vueltas y vueltas y vueltas y no he sabido saber para qué así que os pregunto desde aquí llamadme inútil pero os pregunto por aquí para a todos vosotros por qué lleva esta cremallera aquí porque no he sabido sacarle el uso ya os digo sería la navaja en grande lo que pasa es que está muy bien para si queremos utilizar solamente el cuchillo para tareas de despiece vale y remate y demás hombre para remate es un cuchillo que no es muy grande pero para tareas de despiece tiene que ir genial y la navaja pues podemos usarla para cortar el bocata en el puesto para cortar una pieza de fruta para cortar una cuerda para cortar lo que sea vale y el cuchillo pues podemos usarlo para todos los demás para los trabajos más duros ya os digo es exactamente igual que la navaja a excepción de esas medidas y esas dos cremalleras que lleva os preguntaréis oye Marcos que tal cómodo es bueno pues en la mano queda perfecto fijaros realmente perfecto es grande es un cuchillo grande no muy grande pero es un cuchillo grande un cuchillo ideal repito para la caza y un cuchillo digamos económico no es un cuchillo pesado no es si iba a decir no es ligero pero si si es ligero ahora os daré todas las especificaciones técnicas pero es un cuchillo que es una auténtica pasada y sobre todo es muy muy cómodo y el el Versaflex el material con el que está hecho el mango hace que sea muy difícil que se te escurra vale se frena enseguida por eso yo creo que es por por ese acabado que parece como si fuese vidrio vale que hace que no se nos escurra de la mano ya os digo una pasada de cuchillo muy muy cómodo en la mano muy 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 ligero y la verdad es que estos cuchillos si que son para usar si o si y vamos ahora si con las especificaciones técnicas vamos a comenzar primero por el cuchillo que tiene un peso de 176 gramos su longitud total es de 242 milímetros con una longitud de hoja de 114 la longitud de su mango es de 128 milímetros con un grosor de hoja de 3 milímetros pasamos ahora a su hermana pequeña la navaja con un peso de 102 gramos su longitud total es de 218 milímetros frente a los 242 del cuchillo vale la longitud cerrada es de 128 milímetros la longitud de hoja de 97 y el grosor de hoja de 2,5 bueno pues nada más gente hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de esta serie Pursuit de nuestra querida marca americana Buck ya sabéis que si queréis haceros con ellos con el cuchillo con la navaja con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web del colaborador de cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y recordaros como siempre antes de irme que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más hasta aquí el vídeo del mejor kit de caza al menos en cuanto a calidad precio que se puede comprar hoy en día nos vemos en el próximo vídeo donde si no en vuestro canal favorito de filos y recuerda amigo que los filos te acompañen chao chau 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 Gracias por ver el video.